Que bueno mis queridos confis como estan? Yo soy el charvis y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Rainbow Six Asi es chicos, pues bueno ya como todos saben Pues bueno Rainbow Six nos hizo ya sabiendo un pequeño regalito Y pues bueno también nos ha dado lo que es un pequeño sobre En el cual pues bueno obviamente tengo yo entendido Tengo yo entendido señores que en este nuevo sobre Bueno te puede salir ya sabiendo hasta lo que es operadores Entonces, ok Ok Error de bolsa ¿Qué? No se puede convertir bolsas ahora, vuelve a intentar ¿Qué? ¿Qué? Ay no lo puedo creer wey O sea yo no puedo, yo no puedo abrir la maldita bolsa ¿Es en serio? Contiene un agente aleatorio que todavía no tienes De los años 1, 2 y 3 Disfruta, no, o sea Es que, es que de verdad Esto es imposible No lo puedo creer wey No lo puedo creer O sea, ahora resulta Ahora resulta Que tienes la maldita maldición de tener a todos los agentes Y que porque como tienes a todos los agentes Ya te la pelaste compadre ¿No? Que chingón eh Gracias Ubisoft Por ser una maldita compañía de basura Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por ser una maldita compañía estúpida Con un juego Con un montón de bugs Con un montón de glitch Y aparte Con disparos fantasmas Y muertes fantasmas Pero bueno En fin Ya estamos aquí Pues que chingón le vamos a hacer Confís ¿No? La verdad wey En fin chicos Pues bueno Pues bueno Resulta que yo estaba haciendo este gameplay Resulta que yo estaba haciendo este video Porque se supone que teníamos una bolsa Y yo dije Bueno Si ya tengo a todos los agentes Pues bueno Entonces que me den algo ¿No? Un camuflaje Que me den un skin wey Que me den un Es más wey ¿Por qué no me dan un maldito élite wey? Yo que no tengo élites ¿Por qué no me dan un maldito élite wey? ¿No? Ah no Pero bueno Al fin y al cabo es Ubisoft wey Compañía basura Compañía de porquería Compañía mediocre Entonces Pues bueno ¿Qué le vamos a hacer? Y no podemos hacer otra cosa Más que jugar Una porquería de jugado Que diga perdón Una porquería De partida ¿Vale? Así de que Pues bueno chicos Vamos a hacer un pequeño corte aquí Y nos vemos en la partidita Y créanme Que estoy muy Muy molesto señores De verdad Estoy súper molesto Porque como es posible Que ahora que yo tengo Todos los operadores Ahora me la pelo ¿No? Yo no tengo regalo Excelente señores Excelente Ubisoft Como siempre Dando Malas Imagen Como siempre Dando mala imagen En fin Hacemos el corte aquí chicos Y nos vemos En la partidita Corre la pinche manolo Tú también wey Chinchul ancha Pinche manolo Pues bueno confis Ya estamos dentro De una partidita chicos Ya estamos dentro De la partidita Así de que Bueno estamos en el mapa de Villa El cual ya saben Que este mapa Lo odio Con todo mi corazón Ya saben que odio Este maldito mapa Con todo el corazón Del mundo Así de que Pues bueno Vamos a ver Que tal Que tal vamos a A salir en esta partida Espero que sea Una muy buena partida La verdad Espero que sea Una muy buena partida What the fuck Que pedo con el pin De este compa Yo quiero ese pin No lo puedo creer wey De verdad wey No lo puedo creer Que por cierto chicos Esa es la segunda partida Que grabó Porque la primera Que grabé De verdad Me tocó el equipo Más tonto del mundo En serio Me tocó el equipo Más tonto del mundo Y la verdad es que O sea Puros corajes De verdad eh De verdad que puros corajes En serio Era un equipo Que no reforzaba Que se iba Y se hacía pendejo Y al final Lo mataban por tratar De hacer su super spawn kill Que no saben ni siquiera Matar a un wey Estando dentro del objetivo Y quieren hacer spawn kill De verdad Es que hay que ser tontos En fin La cuestión es chicos De que pues bueno Es la segunda partida Que grabo Espero que no haya Ningún problema Que espero que salga Bien la partida Sinceramente Deseo que salga bien La partida Así es que Vale 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 perfecto Y nada más nos quedan dos Vale y nada más nos quedan dos No se por donde vayamos a salir Pero bueno Nos llevamos al chacal Por cualquier cosa Precisamente para saber Ya saben que este mapa Lo odio con todo mi corazón De verdad que lo odio Con todo mi corazón señores Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Vale pues no se Ese compi No le doy mira No bueno eh Ando frío Vale 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 Son tan tontos que se vuelven a asomar, güey. Lo pro... Y lo mata a su propio compadre. Ay, no lo puedo creer, güey. No lo puedo creer. Vale, vale, vale. El CEDAX fue asegurado de nuevo. Último miembro de los enemigos, vivo. Sistema de taquillador. Cambiando de cargador. El CEDAX fue recuperado. El CEDAX ya no está en nuestras manos. No mames, ¿neta? No mames, ¿neta? Su identidad quedó expuesta. Vale, el compa está cuidando el CEDAX. No lo puedo creer, güey. No mames, ¿y cómo sabía que estaba ahí, güey? ¿Y cómo sabía que estaba ahí, güey? No, güey. Eso es imposible, güey. No mames, cabrón. No lo puedo creer, güey. ¿Y cómo sabía que estaba ahí, güey? No lo puedo creer. Ay, de verdad que no me la creo. Pero bueno, en fin. Ay, de por sí mis compis, güey. O sea, se empiezan a matar entre ellos. Y por Dios, güey. No mames, güey. O sea, de verdad no lo puedo creer, güey. De verdad que no lo puedo creer, güey. A ver, vamos a ver. Bueno, ¿sabes qué? Yo creo que me voy a llevar a la Frosty. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Bueno. Ay, no entiendo. No entiendo por qué. ¿Por qué hoy no es mi día? ¿O qué pedo? Aparte de que obviamente estoy frío, ¿no? O sea, digo, ni siquiera jugué una partida antes. No jugué partidas antes ni nada. Espero que... Ay, espero que no sean niños ratas. Y ay, te voy a matar porque te mataron, güey. Te voy a acusar con mi mamá. Che, madre, güey, ¿no? En fin. Vale. Ponemos esto. Ponemos esto aquí. Vale. De hecho... ¿Sabes qué, güey? Ah, mírala, mira, tiene aquí. No, 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 no. No, 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 Valky, no. Diez segundos. Los atacantes localizaron una bomba. Lanzarán un avance. Faltan cinco segundos. Vale. Yo creo que voy a poner una aquí, güey. La bomba. Vale, ponemos una aquí. Voy a preparar el tapete. Y lo más seguro... Vale, lo más seguro... Tapete trampa extendido. Es de que entren por esta zona. Normalmente suelen entrar por esta zona. Aceptando puertas. Desplegando SLA. Es que me pregunto. ¿Por qué chingados se salvan? Vale, va a entrar alguien por acá. ¿Por qué? ¿Por qué? No mames. ¿Qué puntería me cargo, eh? ¿Qué puntería me cargo, eh, señores? ¿Qué puntería me cargo, eh, señores? Vale, va a entrar al capítulo. No. ¡Qué puntería me cargo, eh? ¡Qué puntería! ¡Cálló! Vale, creo que desde aquí lo puedo ver Pues sí, güey, pero yo tengo el CEDAX, compi, entonces Órale, güey, mis disparos valen pa' pura chef, compadre Mis disparos valen pa' pura chef, compadre No lo puedo creer, güey, eh, mis disparos valen pa' pura chef Se siente culero, ¿verdad? Se siente culero, ¿verdad, compi? Que dispares y no le hagas absolutamente nada Sí, 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 yo lo sé, güey, yo lo sé Vale Eh, yo digo que, la verdad, es que no sé Igual podría llevarme a la Ivana, por si nos toca, por si les toca en el mismo lugar Porque estoy seguro que van a poner la mira Entonces, la verdad es que no lo sé, pero Eh... No sé, no sé, no sé No, ¿sabes qué? Vamos a jugar con la Ash, güey, total chingue su madre, compadre Vale, 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 vale Vale Y se empieza... Güey, es que de verdad, güey, ¿por qué son tan ratas, güey? Y en serio, güey, no lo puedo creer que sean tan pinches ratas, güey ¿Quién lo mató? Lo mató este compi, ¿no? Vale Que al fin y al cabo, pues no les hace nada, ¿no, güey? Pero, pues, bueno 10 segundos para la inserción Ok, 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 ok 5 segundos para la inserción Oh, vale, está Bueno, ya quitaron mi... Ya quitaron mi dron O sea, güey Ay, no puedo creerlo, güey Destrozan mi dron, güey Y después de 3 días Marca que ahí está la bomba What the fuck, bro No mames, güey ¿Qué está pasando con este estúpido juego, señores? ¿Qué está pasando? Ay, compadre Ay, compadre Bopa localizada Su identidad quedó expuesta No, pues no, compi No, pues no, compi Vale, señores Una partidita más Que diga, perdón Una ronda más Y ganamos la partidita Espero que no suceda cualquier otra cosa Vale A ver, vamos a ver Este... ¿A quién me podré chefar? ¿Sabes qué me voy a llevar a la... A la... Voy a llevar a la Frosty Hace rato... Hace rato un güey cayó con la Frosty Entonces... Pues yo digo que igual Y podemos volver a aplicar la misma ¿No? Yo digo que igual Y podemos volver a aplicar la misma Señores Es que de verdad Es que... Es que no puedo creer que sean tan ratas, güey Y que se empiecen a matar entre ellos Es que... Ay, me desespera esa gente O sea, no sé No sé si le hace falta un poco de atención En su casa O... No sé si vio a su mamá Planchar con otro güey Que no era su papá, güey O... No lo sé, güey No lo sé, güey O sea, de verdad A veces pienso que están bien tontitos, güey No mames, güey En serio A veces pienso que están muy tontos Y que los odian en su casa, güey La verdad, güey La verdad, güey La DVD, güey Vamos a cerrar esto Para que no puedan abrir hoyo Y que no puedan ver hacia el otro lado, ¿vale? Vale, perfecto En fin Vamos a poner esto por aquí Ponemos esto por acá Vale No sé por qué presiento que van a entrar por esa puerta, eh La verdad Por aquí A ver, vamos a ver Ok, pues no ¡Ay, estos compis, güey! Muy buena ¿Van a entrar? Vamos a entrar Vale, perfecto Oh, vale, está por acá ¿Qué pedo? What the fuck No lo puedo creer Pues bueno, confies Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy Hasta aquí lo vamos a dejar, señores Espero que les haya gustado Y si fue así Impresionante como se comen las trampas Así de que, pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así, ya sabes, un buen like Se agradece porque ayuda bastante Y alegra los corazones Así de que, pues bueno chicos, yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho, les mando Besos en su piche y nalga derecha Yo soy el Chavis Y hasta la próxima confies Recuerda seguirme en mi página de Facebook Y en mi canal de Twitch Bueno, en mi canal de Twitch Ahorita no La verdad En mi canal de Twitch Ahorita no La verdad es que maldita sea Ya no sé ni qué hacer con mi canal de Twitch Pero bueno En fin, recuerda seguirme en mi página de Facebook Y en el servidor de Discord Que, pues bueno, ahí puedes compartir memes Y platicar con toda la bandita confitera Así de que, pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima Nalguitas de bebé Que les gusta esto Del Rainbow Six Aunque tenga pinches Aunque tenga pinches Este ¿Cómo se llama? Webooks y glitch Y todas esas estupideces Y aunque sea una empresa Basura mediocre Pues bueno, aquí seguimos jugando Así de que Nos vemos chicos Y hasta la próxima Bye bye Y por cierto Besito en su pinche analga derecha Bye bye Jejeje